Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo en persona organizado por ICARE. Hoy día es 11 de septiembre del año 2022. ¿Qué pasaba en Budapest el 11 de septiembre de 1973? Lo relata un chileno que estaba allí, en Budapest. Resulta muy difícil describir los niveles de angustia y ansiedad frente a las noticias que nos llegaban. Todas eran aproximativas. Nos costaba creer que el golpe hubiera sido total, que las Fuerzas Armadas, salvo contadas excepciones, habían actuado como un todo institucional, que la moneda había sido bombardeada, que Allende estaba muerto. De allí que nos aferráramos a las leyendas que corrían, que Prats a la cabeza de tropas leales avanzaban desde el sur, que los actos de resistencia se multiplicaban. Nos transmitíamos informaciones que resultaron falsas, pero que eran esperanzadoras entre Moscú, Praga, Budapest, Roma, París y Buenos Aires. Con las horas comenzaron a desvanecerse las leyendas y surgió la dura realidad. La lista de los primeros muertos, el Estadio Nacional, las fotografías de la Junta Militar Triunfante con el seño duro, soberbio y despreciativo. Del libro El viaje rojo, un ejercicio de memoria de Ernesto Tone, con quien estamos hoy día nuevamente, pero ahora un 11 de septiembre del 2022, para conversar sobre lo que ocurrió el domingo, sobre lo que se celebra hoy, sobre cómo mirar todo esto dentro de un panorama o de un ciclo mucho más amplio. Ernesto, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, Cristian. A ver, tratemos de retrotraernos a ese 11 de septiembre, pero de 1973, o sea, hace la friolera de, soy malo para las matemáticas, pero es una buena cantidad de años. Son muchos, con ni decirlo. Mucho. Se van a cumplir los... 49. 49 años hoy día y 50 años, imagínate, el próximo año. El próximo año. A ver, ¿cuál es el recuerdo que tú guardas como más vívido, digamos, de ese 11 de septiembre? Tú no estabas en Chile, te había enviado Gladys Marín, lo conversamos aquí en este programa la otra vez, te había enviado como encargado de la juventud es comunista, me parece que a un, a una organización o congreso o algo así. Sí, a la Federación Mundial de la Juventud Democrática. Ya. Que tenía ese nombre. Que democrática tenía poco. Que democrática tenía poco. Ya, pero, pero era, era una organización muy grande. Estas organizaciones se crearon después de, de la Segunda Guerra Mundial y partieron en los, al principio como, como de todo el frente antifascista, digamos, con norteamericanos, etcétera. Y después, en la medida que la Guerra Fría lo ocupó todo, estas organizaciones se dividieron. Entonces quedaron una de los americanos, que era la Asamblea Mundial de la Juventud, más bien controlada por los americanos, y esta controlada por los soviéticos. donde estaban las juventudes comunistas, pero también otras juventudes del, de después del movimiento contra la colonización, de, de, de distintos partes de África, en la medida en que se ampliaba, que salía de Europa. Y también de América Latina, con fuerzas que no eran necesariamente comunistas, pero era una cosa controlada, era lo que se llamaban las organizaciones de fachada. ¡Qué horrible el nombre! ¿Cómo son? ¡Horrible! En esto, a ver, tú eras muy joven. Muy joven, sí. ¿Tenías? Tenía en, en aquel entonces, todavía 24, 25 años. 24, 25 años. Me imagino que tiene que haber sido un shock, un shock traumático el golpe para ti y para toda la generación de los que partieron al exilio. Tú, bueno, no habías partido al exilio, pero ahí se iniciaba tu exilio. Yo no había partido al exilio, yo tenía una, era una tarea en que me enviaron, yo era miembro de la dirección de las juventudes comunistas de Chile en aquel tiempo, y me enviaron a Budapest como vicepresidente de esta organización y después pasa a ser presidente de esta organización. Y yo, yo no, yo fui, me acuerdo que se estaba trabajando, yo me fui como en febrero, se estaba trabajando toda la actividad de las elecciones del parlamento en ese tiempo, y de pronto me dijeron que tenía que irme, ahí uno era casi como una cosa de ejército, o sea, te enviaban allá y tú te ibas, no te hacían más cuestiones. Y yo me fui para allá, después se fue mi familia, se fueron mis niños, que eran chiquititos, eran, el menor tenía, el que después fue ministro de cultura, que ahora trabaja en la que tenía tres meses en ese tiempo. Y claro, y la mayor tenía un año, tenía muy poca diferencia de edad. Y entonces nos fuimos a Budapest y me sorprendió el golpe allí, claro, de una manera especial, porque yo naturalmente seguía siendo dirigente de la juventud comunista de Chile, además de ese cargo. Y por lo tanto, y estaba muy al día de lo que iba pasando en Chile. Entonces no era una sorpresa en el sentido de que yo sabía que las cosas estaban muy mal, muy mal. Me recuerdo de una conversación con un dirigente del Partido Comunista Italiano, Renato Sandri, hoy fallecido, que era el encargado de América Latina, era un diputado comunista italiano, que habíamos hablado poquito antes del golpe. Y entonces él me dijo, yo veo las cosas muy mal, dijo, hay un gobierno que ya no gobierna, hay un gobierno que ya no gobierna y un país sin dirección. O sea, él me dijo, yo creo que viene un golpe de Estado. Ahora, Ernesto, tu generación y la clase dirigente, porque tú, junto con Sergio Muñoz, fueron, creo, y Gladys Marín, los únicos tres sobrevivientes de esa juventud comunista. Sí. El resto de los compañeros de esas fueron, o murieron o lo mataron. Claro. La gran mayoría de la comisión ejecutiva, que tenía como 20 miembros, todos ellos fueron asesinados, todos murieron. Quedábamos vivos tres o cuatro. En ese momento, dentro de la unidad popular, ¿había conciencia de lo que había ocurrido, es decir, de la derrota terrible? Porque, claro, era una tragedia, pero al mismo tiempo una derrota política. ¿Había conciencia una tifo? ¿Tú en qué estabas? ¿O estabas completamente en otra? ¿O se estaba sumergido en una ilusión de algo que finalmente fracasó sin que se dieran cuenta? ¿Cuál era la situación? Fíjate que nosotros teníamos, el Partido Comunista de entonces, de esos años, era un partido con una cultura, a mi modo de ver, bastante diferente a la del Partido Comunista actual. No porque no fuera comunista. Era un partido que tenía un pensamiento doctrinario, prosoviético, marxista, leninista, etcétera, pero tenía una cultura política que era más bien reformadora. Y esto venía de tiempos muy antiguos, porque el Partido Comunista de Chile fue uno de los pocos partidos grandes comunistas en América Latina. y lo fue porque el movimiento obrero chileno partió antes que la Revolución de Octubre. Es decir, el Partido Obrero Socialista, que es el partido que le da origen, Luis Emilio Recavarren, se relacionaba con Juan B. Justo, de Argentina, que había una relación con la Segunda Internacional también. Y Recavarren tomó la Revolución Rusa como algo muy importante, muy fuerte. La Revolución Rusa, claro, capturó el sueño del movimiento obrero en aquel tiempo. Pero había muchas costumbres mutualistas, muchas costumbres sindicales. Era un partido que tenía vida antes de la Revolución de Octubre. Entonces, el leninismo y después el estalinismo convivían con esa cultura. Y eso lo vivió siempre el Partido Comunista de Chile durante su historia, que era esta mezcla entre una posición dura, pro-soviética, dogmática incluso, doctrinariamente, pero con una vida política que le permitió estar en el Frente Popular en el 38 con Pedro Higua Cerda y después estar en gobiernos. Vivía mejor esos tiempos que los tiempos de la clandestinidad el Partido Comunista de Chile. Por eso, el año 73, el Partido Comunista de Chile era el partido, digamos, más cercano a Allende en sus posiciones más mesuradas de Allende, más moderadas. Increíble que el Partido Socialista estuviera más lejos de Allende. Estaba mucho más a la izquierda, dirigido en aquel tiempo por Altamirano, etc. Y bueno, ¿para qué hablar del MIR y de todos los otros sectores que estaban a la izquierda de la Unidad Popular? Y entonces, se cometieron un conjunto de excesos. Esto estaba muy marcado por la Guerra Fría también. Para los norteamericanos era muy difícil permitir que en Chile surgiera un gobierno amigo de la Unión Soviética, como era el gobierno de la Unidad Popular. Fíjate que nunca Allende hizo cosas como las que hizo Chávez. Y sin embargo, Estados Unidos con Chávez y con Maduro, claro, ha habido fuera del intento de golpe con Chávez, etc. Pero ha habido más bien una resignación a que eso exista. En esos tiempos esto era imposible porque la Guerra Fría tendía a dividir el mundo entre las grandes potencias. Y Chile aparecía ligada, cambiándose de gran potencia por esto. Entonces, el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno que siempre mantuvo un apoyo fuerte, pero que al final estaba muy debilitado. Porque había una derecha que no le interesaba la democracia, digámoslo. Pero había una derecha que lo único que quería era que no hubiera una idea de superación del capitalismo, como lo que planteaba la Unidad Popular. Y de otra parte, los partidos más demócratas, el partido demócrata cristiano, no tenía espacio, ninguno, porque no había condiciones para un diálogo. Se intentó. Yo en ese libro digo que hubo un momento en que se pudo hacer. Pero posteriormente eso murió. Murió por posiciones muy duras, muy antagónicas, etc. Entonces, finalmente vino este golpe de Estado que se estaba preparando, que había una parte cívica y una parte militar, y vino este golpe de Estado increíblemente cruento. Increíblemente cruento. Porque los sectores que dieron el golpe también habían generado, por decirlo así, un panorama de miedo muy fuerte, de que había prácticamente un ejército paralelo, que no existía. No había nada. Tú lo viste en una conversación, eso lo leí, me parece que en otro libro, después de que ya terminó, digamos, una vez que se hizo la transición, me parece que tú estabas trabajando con Lagos en el gobierno, y te encontraste con un general, y le hiciste una pregunta, un general, ¿cuál fue la pregunta que le hiciste y qué te respondió él? La pregunta que yo le hice fue la siguiente. De acuerdo, entonces, porque este general me decía, yo le decía, pero ¿ustedes creían realmente que la unidad popular tenía un ejército? que iba a tomar el poder, etcétera, y que iba a iniciar una guerra contra el ejército chileno. Entonces me dijo, bueno, después nos dimos cuenta que eso no existía, pero en ese tiempo el animal rugía como león, tenía melena de león y nosotros nos imaginábamos cosas. Entonces le dije, de acuerdo, pero ustedes dieron el golpe de Estado, a la semana, ustedes como ejército sabían que tenían un control total del país, desde el punto de vista militar. ¿Por qué siguieron? ¿Por qué siguieron matando gente, realizando una cosa muy cruel? No tuve respuesta, ahí él cayó, porque no hay respuesta a eso. ¿Y por qué crees tú que pasó eso? ¿Por las características? ¿Hay alguna característica de la historia de las Fuerzas Armadas chilenas que parecían comprometidas con la institucionalidad? El mismo Allende confiaba en ello, que confiaba incluso en el mismo Pinochet. ¿Sí había habido un rencor dentro del ejército, de la clase política y de la izquierda? Claro, yo creo que esa era una visión un poco ingenua, porque fíjate tú que desde el ejército chileno participó siempre en actividad. Toda la modernización de Chile se dio con una presencia del ejército, en ocasiones de manera reformadora. Piensa que la creación del Partido Socialista había una parte militar que conformó Grobe, etc. ¿Marmaduque Grobe? Marmaduque Grobe, quien manda el buque Marmaduque. Entonces existía un militarismo parecido al militarismo popular nacional que se dio en América Latina. Y de otra parte existía uno muy ligado a los sectores más conservadores. Entonces, todo eso generó esta situación desde la elección de Arturo Alessandri hasta el año 32, con la caída de Ibañe y qué sé yo, y la elección nuevamente de Arturo Alessandri. Y ahí se produjo un repliegue del ejército, una guetización del ejército chileno, de las Fuerzas Armadas chilenas, se guetizó, y se entendió como que había dejado de interesarse por la política o por el país. Y eso nunca es así. Y entonces hubo un periodo en el cual nadie le prestó mucha atención a todo esto. Y hubo otros elementos. Cuando ganó Aguirre Cerda hubo el Ariostazo, por un general que se llamaba Ariosto Herrera, creo. Y después hubo la línea Puma con Ibañe del Campo, cuando estaba Ibañe del Campo. Es decir, hubo elementos, y había estado lo de Dios, y varias personas de izquierda... El Tacnazo. El Tacnazo, que se entusiasmaban con esas cosas, porque había una cierta tradición también ahí, no el Partido Comunista. Y entonces este ejército se confundió, guetización, por una suerte de constitucionalismo ad extremis. Y sí, había una cultura constitucionalista en el ejército, pero había también una cultura de participación política, y con el alentado por todo un sector, también por la situación de la Guerra Fría, también por la formación de gente en Panamá, también por los errores y los sectarismos cometidos por la unidad popular. Porque aquí no hubo... Cuando tú analizas las causas, hubo errores también en esa coalición. Y era una coalición que, yo te digo, no hizo actividades antidemocráticas, pero el futuro no le daba tranquilidad a la gente que creía en la democracia, porque no decíamos mucho. Es más, yo te diría que no decíamos que el futuro de Chile iba a ser democrático. También hay que pensar que se vivía un momento muy marcado por el fervor revolucionario que venía de Cuba, los barbudos. Por supuesto. Es decir, eso marcó fuertemente esas décadas, y Fidel Castro, que vino a Chile, no venía precisamente a... Y que no se iba nunca. ...a lecciones de democracia o a firmar la democracia chilena. Exacto, no se iba nunca. Entonces, había, más o menos había la posibilidad de entenderse, por decirlo así, en lo que estaba pasando, y en ese sentido, Salvador Allende fue una persona que tenía esas dos culturas también. ¿Dos almas tenía? Tenía, claro, una cultura republicana, presidente del Senado, político de toda la vida. Tenía toda esa cultura republicana, y también tenía esa admiración tremenda por Cuba. Y los cubanos estuvieron muy fuertemente influyendo durante todo el gobierno de la unidad popular. Y entonces ahí se generó esta tormenta perfecta. Y esta tormenta perfecta concluyó, naturalmente, en un golpe militar tremendamente cruento. Max Colodro, creo que fue Max Colodro quien dijo, analizando lo que pasó después del golpe, es que fue tan cruento el golpe, tan brutal, desapariciones, torturas, etc., que eso, de alguna manera, no sé si le ahorró o impidió, o eran las urgencias, eran otras, el shock era tremendo, de que la izquierda hiciera una autocrítica o una revisión de los errores que cometió, de errores políticos, estratégicos, etc. ¿La hizo alguna vez? Bueno, hay un sector que la hizo, pero la hizo solo un sector minoritario, estoy hablando de la renovación socialista. Tú lo hablas eso mucho después. ¿O hubo realmente, ha habido en la izquierda, en el alma de la izquierda chilena, un intento de revisar críticamente, sin pasarse película, ya entendiendo que lo que ocurrió fue horroroso, que la dictadura fue un horror, y eso está asumido, no digo unánimemente en el país, pero es casi un consenso. No es el tiempo que la izquierda haga una revisión y mire autocríticamente lo que pasó ahí. No, por supuesto, por supuesto eso es necesario mirarlo, y mirarlo separando los sentimientos morales frente a la barbarie, digamos, que se produjo, a los errores que se cometieron por parte, y a la ausencia de un pensamiento democrático en la izquierda chilena. Un pensamiento donde una izquierda chilena tomara la democracia como un valor permanente. Eso lo adquirió un sector de la izquierda chilena mucho más tarde, cuando hubo la renovación socialista, etc., que adoptó esa posición, que permitió la dictadura por este camino, por ese camino permitió la derrota de la dictadura, por ese camino y no por la lucha armada. La lucha armada llevó, había, tú puedes decir, había mucha valentía en los muchachos que hicieron eso, pero un gran error político, porque, bueno, la vida le dio la razón a esta salida, y por lo tanto en la concertación se pudo dar lo que no se dio antes, que era la unidad de las fuerzas progresistas, porque ya había una izquierda que había tomado a la democracia como un valor permanente. Entonces, eso permitió, posteriormente, una izquierda capaz de dar gobernabilidad, que adquiere su momento simbólico cuando un socialista como Ricardo Lago asume la presidencia de la República. Ya estaba antes eso en la coalición con él, Winnie, con Frey, y que tuvo un gran éxito de conducción del país, y que pudo decir, yo soy el presidente de todos los chilenos, no de una parte de los chilenos. Entonces, pero han convivido en el fondo dos almas en la izquierda, una autoflagelante, la otra se le llamó autocomplaciente, o una más radical y otra más... A ver, ¿y qué consecuencias ha tenido el que exista esa otra izquierda? Digamos, ¿qué consecuencias ha tenido después, en la historia posterior, en estas últimas décadas, hasta llegar ahora, digamos? Mira, lo que yo creo que ha sucedido, para decirte francamente, lo que yo creo que ha sucedido, es lo siguiente, que los gobiernos de la concertación, esta unidad, este triunfo del plebiscito, del 88, digamos, que puso fin, finalmente, a la dictadura, en un proceso gradual, en un proceso donde quedaban muchas cosas pendientes, pero que se iba avanzando, quizás con más lentitud, en recuperar una democracia en forma, pero que se iba avanzando. Yo creo que, yo he llegado a la conclusión, es que eso no penetró completamente en todo el activo de izquierda chileno. Esa convicción. Hubo quienes dirigieron esos gobiernos, y las fuerzas que estuvieron en el gobierno, lograron un acuerdo en el que realmente creían, y que fue transversal. Yo no recuerdo, cuando estuve en el gobierno, yo estuve en uno solo de los gobiernos, no recuerdo haber hecho grandes distinciones entre quién era demócrata, cristiano, socialista, PPD, etc. Es decir, había una real amistad cívica en ese sector dirigente, en ese grupo dirigente. Pero creo que probablemente eso no penetró, y ahí puede haber un defecto grave de construcción de una coalición, no penetró en el activo, en el activo de los partidos de izquierda, e incluso se produjo una radicalización posterior de la ADC, pero eso hay que mirarlo con más cuidado y aparte. Pero no hubo, o sea, hubo un momento en el cual había todavía el miedo a la situación terrible de la cual veníamos. Y por lo tanto, había una disciplina generada en base al miedo a que no hubiera una reversión del proceso democrático. Y pienso yo que después hubo un cierto apoyo que se generó por los éxitos que se tuvieron. Ahora, cuando el proceso de los gobiernos de la concertación perdieron lo que yo llamo, después de los primeros 20 años de gobierno, perdieron lo que yo llamo el impulso propulsivo, vale decir, esta combinación de crecimiento, de disminución muy fuerte de la pobreza y de avances moderados, modestos, pero permanentes en el tema de la igualdad de ingresos y se fueron haciendo cambios importantes culturales, políticos, civilizatorios, etc. se produjo una cierta sensación de que, bueno, ya estamos en democracia, ya el miedo quedó de lado, ya Pinochet no contaba, había sido también sometido a juicio, ya no estaba por sobre los tribunales, está todo esto y por lo tanto algunos dijeron ahora no vamos a hacer lo que podemos, sino lo que queremos. Esa frase es muy buena porque te señala un estado de ánimo. Y entonces ahí se empezaron a producir una pérdida de esa transversalidad colectiva y un cierto acomodamiento también, un cierto acomodamiento al poder. Piensa tú que era un sector que había estado, que había pasado cosas terribles, todos las pasamos. En un momento determinado, yo estaba afuera pero me tomaron preso en Argentina. Había un afecto societatis dentro de esa izquierda que se perdió. Había un afecto societatis que se fue perdiendo. Y ahí tú dijiste en un artículo alguna vez que lo mismo que acabas de decir aquí, la pérdida de sentido colectivo de los partidos y partidos que se fueron convirtiendo en pequeños negocios. Sí. Ahí algo pasó con los partidos. Con los partidos y las personas, porque claro, en el sentido de que empezaron a surgir ya proyectos más o menos radicales, pero que eran pequeños negocios, lo llamo yo. Tomando una frase del italiano Rosselli, el liberal socialista Rosselli que murió muy joven, antifascista, en la lucha contra Mussolini. Yo decía, se perdió el gran proyecto reformador por los pequeños negocios de quienes ya olvidaron el gran proyecto y comenzaron a buscar posiciones que acomodaban a grupos. Y se perdió eso. Eso ocurrió en el gobierno de Bachelet, en el segundo gobierno de Bachelet fundamentalmente. Bueno, ya estaba bastante entroncado de antes. Cuando se perdió el gobierno de Frey, digamos, después del primer gobierno de Bachelet, cuando se perdió la elección de Frey, ya se presentó separada la fuerza de la concertación. Acuérdate que hubo un candidato a la izquierda fuerte, un candidato fuerte a la izquierda de Frey. Y entonces ahí ya venían las cosas mal y posteriormente no terminaron de mejorar nunca. En esto, en una columna parecida hoy en la tercera, Max Colodro coloca a la izquierda en el deván. Hoy día, hoy en septiembre, es un día emocionalmente fuerte para la izquierda, ¿no es cierto? Por supuesto. En su memoria. Por supuesto. Para ti, ¿qué es lo que más te... ¿Qué te pasa a ti los 11 de septiembre? ¿Te sigue afectando? ¿Recuerdas algo en particular? ¿O es algo ya superado, elaborado, un duelo? ¿Cómo lo vives tú los 11 de septiembre? O sea, a mí, yo lo vivo como un momento terrible en mi vida. En mi vida. Tengo una memoria de algo tremendo para el país. Pero no me produce, como te dijera yo, un oscurecimiento del raciocinio. Porque de hace ya muchos años que estudié qué había pasado. Y llegué a una conclusión de que lo que pasó fue una gran tragedia para la democracia en la cual hay responsabilidades también de parte de quienes fuimos las víctimas. El haber conocido a Enrico Berlinguer y haber conocido a Italia, en este mismo libro tú lo dices, ahí se produce como una conversión. No sé si conversión, pero, o iluminación, o se abre algo, ¿no? ¿Cuál importante fue Berlinguer? Así brevemente, ¿qué es lo que te enseñó Berlinguer? Y esa izquierda italiana y ese Partido Comunista Italiano tan distinto del partido donde tú venías, ¿no? Es que tenía una cultura de una densidad que era mucho más amplia. Y que después de la experiencia que ellos tuvieron, ellos dijeron, se transformó en un partido de mayoría y que comenzó a incluir la democracia como un valor permanente y, por lo tanto, renunció a la idea de la dictadura del proletariado. Renunció al autoritarismo como una forma de hacer política. Renunció a aquello. Sino que dijo, y después tomó distancias con la Unión Soviética, no aceptó la invasión de Checoslovaquia, había aceptado la de Hungría, no aceptó la de Checoslovaquia y, posteriormente, se fue creando como una fuerza que hace a Berlinguer decir, en un momento determinado, le preguntan, y si el Partido Comunista Italiano llegara al poder, dijo, me sentiría más cómodo en la OTAN que en el Pacto de Varsovia. Es tremenda declaración por ese momento. Fue una cosa, fue un revulsivo. Tú te imaginas, yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo. Simplemente quisiera que nos hicieras un retrato. Muchos probablemente que nos están escuchando, y sobre todo de nuevas generaciones, no saben quién es Enrico Berlinguer. Yo creo que es una figura que vale la pena para las nuevas generaciones conocer y estudiar gente que se sienta izquierda o centro izquierda, digamos. Claro, porque... ¿Quién fue Enrico Berlinguer? Es el hombre que llevó a un partido comunista con una larga historia a transformarse en un partido democrático. Sin Berlinguer no se entiende ese tránsito que hoy día terminó siendo el partido democrático italiano después de un conjunto de cambios que se produjeron. Y Enrico Berlinguer era un hombre que no alzaba la voz. Un hombre que detestaba que los políticos anduvieran en autos azules, decía él, con las bocinas puestas para que los dejaran pasar. Él fue el primero que planteó la cuestión moral en Italia, la cuestione morale, la cuestión moral en el sentido de decir aquí se va a producir un distanciamiento entre la política y la ciudadanía si los políticos no entienden que la política es una cosa que tiene que estar siempre referida a la ciudadanía. Y por lo tanto, la cuestión moral es muy importante. El buen gobierno, la probidad, etc. Eso lo planteó Berlinguer, piensa tú, en el año 76, 77. Mucho antes que el movimiento Mani Politi, todo lo que vino después. La crisis política italiana. Mucho antes que eso. ¿Y de dónde viene Berlinguer? ¿Cuál es su historia, su biografía? O sea, ¿cómo se hizo renovado? ¿Cómo se renovó a él? Berlinguer viene, es sardo, viene de la sardeña, es de una familia, se dice, de la pequeña nobleza sarda. Él entró muy joven al movimiento, todavía estaba Italia bajo el poder de los alemanes, del nazismo, después de que había, ha sido sacado Mussolini, Mussolini crea la República de Salón. Y él estuvo, en las primeras luchas de él fueron muy joven, de 16, 17 años. Estuvo preso en Sardeña y después Togliatti, que ya venía haciendo esto y el núcleo central era Gramsci, de este pensamiento autónomo, de este pensamiento que buscaba expandir el pensamiento. Todavía dentro de una visión marxista, pero yo creo que eso, que con Berlinguer se amplía a tal punto que ya el marxismo queda como una referencia solamente, que cambia. ¿Cuánto impactó el golpe militar en el pensamiento de Berlinguer, en el Partido Comune Italiano? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue el impacto? Enormemente, es cuando Berlinguer plantea el tema del compromiso histórico. Y entonces dice, aquí hay, en Italia, hay fuerzas, hay tres grandes corrientes. Está el social cristianismo, el social cristianismo que tiene una versión conservadora, pero una visión también progresista, que está ligada con la Iglesia, con el Concilio Vaticano II, etc., y que toma su forma política en grandes sectores de la democracia cristiana italiana, que era el partido de gobierno. Y dice después, hay también una tradición socialista y social liberal. Y ese liberalismo no era un tema solamente de una visión económica, era un tema de una visión del liberalismo como las instituciones liberales. Y entonces dice, y hay la existencia de eso, y hay este gran partido comunista italiano que se ha autonomizado del dogma. Y por lo tanto, no se puede hacer un cambio en Italia, un cambio profundo, si no hay un compromiso histórico entre estas tres grandes. ¿Qué es lo que no ocurrió en Chile? En el fondo, el diagnóstico era, la Unidad Popular no pudo hacer eso, que habría sido la alianza con la democracia cristiana. Claro, él sacó la conclusión aquella, de que Chile había caído, cuando todos decían, no, porque ahí, en fin, buscaban respuestas más superficiales, él dijo en el fondo, en el fondo, en Chile no hubo capacidad de reforma. El tema de la revolución quedó planteado en forma, por decirlo así, conflictiva, polarizadora, y era necesario poder producir este acuerdo para avanzar y sobre una base democrática. ¿Por qué el Partido Comunista chileno no se renovó? Es decir, uno podría haber pensado que la caída de Cuba, lo que había pasado con el Partido Comunista italiano, bueno, tú fuiste de los comunistas que se renovaron, ¿por qué el Partido Comunista chileno le ha sido tan difícil hacer lo mismo que hizo Berlinguer? O sea, ¿tú crees que es posible todavía, que algún día será posible que el Partido Comunista no hará nunca esa renovación? No, yo creo que ya pasaron los tiempos, porque estamos lejos del comunismo. O sea, ya no existe, si tú ves el mundo como es hoy, los comunistas son más bien, como te dijera yo, sobrevivencias nacionales en algunos países, de partidos que fueron muy fuertes. Los otros cambiaron, cambiaron totalmente. Y el otro ejemplo es China, que es un Partido Comunista que adoptó el capitalismo. Entonces, mezcla dictadura con capitalismo, no sé a qué puede llevar eso. Y lo otro ya, Cuba es algo completamente crepuscular, y nadie lo puede tomar como modelo, y no hablemos de Corea del Norte, que es una especie, yo he dicho, de Disneylandia, de los horrores, en una situación. Dios, buena definición. Bueno, pero eso es, yo no creo, ya. Yo creo que el Partido Comunista de Chile, durante los primeros años, fue el que hizo una reflexión más fuerte. Primero, señalando el daño que había hecho la izquierda más radical. El caballo de Troya, salió un primer documento que se llamaba El Izquierdismo, caballo de Troya del imperialismo. Y después, se elaboró un documento, en el cual yo todavía alcancé a participar, que se llamaba El Proyecto Democrático, Nuestro Proyecto Democrático. Y ahí no hubo tampoco una respuesta atenta de la democracia cristiana. Es algo que yo siempre lo converso con amigos demócratas cristianos. En donde el Partido Comunista chileno llegó al máximo de su apertura, casi a las puertas de discutir el tema de la democracia como valor permanente. Pero como esto no resultó, como esto no... Yo, el camino fue otro. Fue el entusiasmo que se produjo por lo de Nicaragua. El entusiasmo por lo de Nicaragua, por la lucha armada. Una suerte que tenía una base real, que era todo el sufrimiento. Mataron a una dirección del Partido Comunista, a otra, a una dirección de las juventudes comunistas. Entonces, esto solo se puede resolver por la vía armada. Y ahí se produjo un volcamiento hacia una posición mucho más ortodoxa y doctrinaria, etc. Y yo creo que en ese movimiento, que es el movimiento cuando yo lo dejo, porque yo no tenía que ver con eso. Yo creo que ahí se produce como el desgajamiento de esta tradición, de la mejor tradición que tenía, a mi juicio, el Partido Comunista chileno. En una columna de la tercera de Max Colodro hoy, que lleva como sugerente título La izquierda en el diván, analiza lo que ocurrió este domingo en el plebiscito. Nos saltamos del 11 de septiembre ahora al 4 de septiembre. Otra fecha con hartas resonancias, impresionante. O sea, fue la elección de los presidentes de la República, la elección de Allende y ahora el plebiscito. Él dice que fue una derrota histórica que ocupará un lugar destacado en el ciclo traumático de la izquierda chilena, en línea con la tragedia del golpe militar y también con ese otro fracaso en apariencia más sutil pero igual de doloroso, el no haber podido derrocar a Pinochet y haberse tenido que resignar a una transición pactada en el marco de la institucionalidad. Entonces, coloca estos tres hechos como grandes derrotas que tocan el alma o el inconsciente de la izquierda y luego dice que la izquierda logró imponer su lectura sobre el estallido social y que hubiera bastado un poquito de generosidad de moderación, de visión histórica, pero no la tuvieron. Y casi como para creer que en algún lugar de su inconsciente no quería ganar, sino que necesitaba perder. Esto es interesante porque es como psicoanálisis, porque era la única manera de seguir siendo la que siempre ha sido, luchando contra sus fantasmas y sus traumas, reivindicando las derrotas. Esto ya es psicoanálisis de la izquierda, del alma, hecha por también alguien que transitó desde la izquierda más radical hasta ahora. ¿Qué piensas de este análisis de Colódromo? Sí, es interesante. Ahora, yo te diría, yo creo que cuando se habla ahí de izquierda, se habla de izquierdas que no tienen un curso lineal, no es la misma izquierda. La izquierda radical de hoy, la izquierda radical que conforman, que son distintos entre ellos también, el Partido Comunista hoy día más el Frente Amplio, es una izquierda radical de ahora, de estos tiempos, en donde ya no hay una visión, como te dijera yo, una visión de la revolución mundial, ni una visión de la generación de una sociedad socialista, incluso de la superación del capitalismo. Confunden capitalismo con neoliberalismo, hacen de eso que son dos conceptos distintos, yo no creo que Suecia sea un país neoliberal, no creo que Noruega sea un país neoliberal, y el capitalismo y el neoliberalismo, que es una lectura del capitalismo. Segundo, es una izquierda que Marx habría dicho, le habrían hecho muchas gracias, porque tú comprendes que esa izquierda antigua, el feminismo todavía no se juntaba con una posición de izquierda, era un movimiento que nacía al lado de eso, pero el feminismo radical de hoy tiene otros códigos, el ambientalismo, la relación del hombre con la naturaleza, a Marx le habría producido mucha risa todo esto, porque él era un industrialista, a él lo único que le interesaba era eso, piensa que él a los próceres de América Latina, de la libertad, etc., de la independencia, los miraba como personajes, como personajes más bien conservadores, porque a él lo que le interesaba era el desarrollo del capitalismo, y por lo tanto, cuando Estados Unidos tiene la guerra con México, a él le gusta más Estados Unidos, porque es lo que él quería, era que se desarrollara el capitalismo, y entonces veía en México o en la India con Inglaterra, veía más bien eso como una cosa precapitalista conservadora, y él estaba por desarrollar el capitalismo, porque después vendría el socialismo, entonces lo que yo creo es que esta izquierda, es una izquierda muy distinta, es una izquierda que busca otro sujeto, y cuando no los encuentra, los inventa, por ejemplo, el sujeto identitario, identitario de los pueblos originarios, ¿cierto? Este plebiscito ha dejado a las claras que hay una diferencia muy grande entre todo lo que oímos, vimos, y la plurinacionalidad y todo eso, y la realidad del sentimiento de los pueblos originarios, de los pueblos que existen, porque otros son parte de la historia, y tienen una existencia muy feble, muy tenue hoy día, no son naciones, entonces lo que yo te diría, es que la izquierda no tiene una historia lineal, la izquierda tiene varias historias, y hay una historia de una izquierda que derrotó a la dictadura, aliada con fuerzas liberales y fuerzas demócratas cristianas, que fue la que generó el mejor periodo, digamos, de un gobierno progresista, parecido a la socialdemocracia, que gobernó y logró los avances más grandes que ha tenido un trozo de la historia de Chile. Pero esta otra izquierda ha impugnado eso y no se siente parte de esa historia, y por eso siente que hay que partir de nuevo. Pero tampoco es igual a la antigua, eso es lo que te quiero señalar, es una izquierda, la otra izquierda era una izquierda doctrinaria, en un cierto sentido, esta se le perdió al sujeto de la revolución, que era la clase obrera, bueno, estamos en la sociedad de la información y no en la sociedad industrial, entonces eso cambió, entonces esta es una izquierda más ligada a elementos de populismo, más ligada a otras cosas, pero ¿qué tienen en común? El doctrinarismo, el dogma, el pensar que ellos tienen la verdad y que esa verdad tienen que iluminar a todo el resto del mundo que no la tenemos, y en el caso de quienes somos de izquierda democrática o que nos sentimos socialdemócratas o liberal socialistas, no sé, creen que es una gran traición. ¿Eregía? Eregía. Ahora, es interesante ver porque tú en este libro es más bien un pensamiento religioso, un pensamiento político. Se ha dicho que de alguna manera en una cierta izquierda el compromiso político ha reemplazado a la fe, es decir, hay una... Claro, es una religión laica en cierto sentido, pero que tiene muchos elementos de construcción de fe. Tú acá en este libro Marx y sus amigos, bueno, analizas de alguna manera varios de los referentes de la historia que parte con Marx, desde Trotsky, Lenin, etc., el pensamiento y los personajes, el libro que va a ser reeditado ahora en España y que fue editado acá por Catalonia. Ahora hay nuevos pensadores. ¿Cuál? A ver, lo primero que hay, ¿la izquierda tiene ideas o está en una crisis de ideas? Estoy hablando de esta izquierda. De la izquierda radical. No socialdemócrata. ¿Tiene ideas o no tiene... Ya, no tiene sujeto. Pablo Ortusa, por ahí también, otro columnista y joven del Instituto de Estudios Sociales que también estuvo acá en el programa, habla que hay una izquierda que de alguna manera tiene vacíos teóricos o problemas de pensamiento de fondo. Claro. Sin embargo, hay algunos pensadores que aparecen por aquí y por acá, tú hablaste de populismo de izquierda. ¿Cómo se llama? Laclau, Laclau aparece. Laclau. Y Chantal Mouf. Chantal Mouf. Muchos de ellos que son los nuevos pensadores de esta nueva izquierda. Ahora, ubiquemos un poquito... ¿Cómo lo ves tú? Ese es el pensamiento del populismo de izquierda que no es una... Porque a veces se dice pero tú dices populismo como para rebajar ese pensamiento. No. Ellos hablan del populismo de izquierda y ¿qué es el populismo de izquierda? Es que ahora la contradicción es entre la élite y el pueblo. El pueblo es un sujeto raro porque es un sujeto que no tiene bordes, que no tiene fronteras claras. y entonces este pueblo reemplaza el rol de la clase obrera y este pueblo entonces va a tomar el poder normalmente con un líder, con un líder, con un jefe que es un personaje carismático, que es un personaje carismático en el cual cristaliza ese pueblo. y por lo tanto la legitimidad del poder está dado por ello. Y eso, claro, es el pensamiento que ha recorrido mucho el pensamiento bolivariano. Una variante de eso es lo de García Linera que, digamos, que toma el aspecto indígena. y esto lo han estudiado otras personas, en Chile Rodríguez Elizondo ha leído bastante a García Linera y hace una crítica muy fuerte de este pensamiento. entonces es como buscar cuál es el sujeto y ese sujeto es un sujeto perdido y entonces pero en el fondo es una repetición que termina en un gobierno autoritario. Vale decir, lo que tiene en común es el autoritarismo que hay al final del camino porque sigue siendo un despotismo ilustrado y de alguna manera tanto así que se enojan con el pueblo cuando el pueblo vota de otra manera. Claro, vinando la reacción de algunos sectores del Frente Amplio y Partido Comunista frente a la votación para qué decir los que están más a la izquierda de lo que ha pasado el domingo hay denostación muy fuerte del sujeto popular que antes era el sujeto el sujeto que tenía la verdad siempre. Nosotros hemos a ver estamos viviendo un momento de populismo de izquierda el gobierno es un gobierno populista de izquierda porque sus lecturas sus fuentes vienen de ahí donde tú lo indicas hemos estado a punto de caer en un experimento populista de izquierda nos hemos salvado algunos dicen que nos hemos salvado el populismo dice por ahí no sé si Economist u otro articulista de algunos de los diarios ¿cuál es tu diagnóstico? mira mi diagnóstico es que este es un gobierno que lleva poco tiempo que lleva poco tiempo que ha mostrado determinados elementos que podrían llevar ahí yo sería más prudente en 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 clasificarlo ya de esa manera creo que el presidente de la república tiene una visión en la cual él mira con atención otras cosas otras maneras de pensar pero creo que la cultura del grupo dirigente está muy pegado a eso pegado a esa forma de 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 populismo de izquierda de de refundacionalismo también tú podrías buscar no no exactamente como 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 el pensamiento populista de izquierda tal cual lo describen la Clau y la Chantal Mouf pero tiene algo de eso pero es una mezcla y ahí yo creo que hay que 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 eso que que existe eh ha recibido el elemento más peligroso que esto tenía era la convención constitucional porque si tú lees el proyecto de convención constitucional hay algunos elementos que yo te diría yo están en la tradición socialdemócrata como el estado social la ampliación de los derechos etcétera pero junto a ello hay mucho de esto otro es decir eh eh en relación a la a la autonomía de los poderes del estado la rebaja de un poder del estado como el poder judicial el 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 sacar al senado porque es un elemento moderador es decir el check and balance propio de una democracia liberal eh se debilitaba fuertemente una autonomización de 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 poderes en el cual eh surge una presencia de pueblo originario extraordinariamente mayor y que no interpreta a lo que piensa en ello como se vio en el voto entonces yo creo que el peligro más grande estaba dentro de esa constitución esa constitución tiene elementos válidos que son de la tradición constitucional que son de una visión de un camino hacia el estado de bienestar de de profundizar un estado de bienestar y muchos elementos que tienen que ver con esta visión radical que no se presenta de manera clara sino más bien confusa yo creo que las lecturas son cortas como dijo en una en una las ambiciones son largas pero las lecturas son cortas ya no ni siquiera creo que hay mucha lectura del marxismo y de las visiones tradicionales de la izquierda y tampoco hay algo algo muy claro de esto que surge surge una cosa confusa con un lenguaje fíjate con un lenguaje críptico entonces yo creo que que sí que que es un gobierno que ojalá pueda dar un ojalá pudiera cambiar hacia una visión más moderada más de estado que pudiera caminar en esa dirección tú dices ojalá Ernesto Carlos Peña hoy día en su columna el Mercurio habla de la negación del fracaso y cita una frase del presidente que seguramente la escuchaste apenas dos días después del fracaso de la convención dice el presidente Boric dijo ser un adelantado a tu época es una forma elegante de estar equivocado dijo Boric y Peña dice la frase es preocupante no porque sea mala no cabe duda que el presidente es mejor para hacer frases que para hacer política sino porque denota una comprensión de sí mismo y de las ideas que ha empujado que es renuente o alérgica o resistente o inmune a la prueba de los hechos comparte ese diagnóstico de Peña y como analiza esa frase de Boric bueno esa frase tiene muchas interpretaciones porque es una frase un poco críptica también adelantado que significa que se yo a mi me preocupa la lectura bueno la lectura peor que puede hacer es decir miren que haya pasado esto que hayamos tenido una votación tan en contra no significa que nosotros no teníamos la razón esas frases siempre han existido en las visiones religiosas o revolucionarias cuando la religión reemplaza la política la religión está bien en su ámbito que es el ámbito religioso pero cuando reemplaza la política cobra esa misma dirección es decir si la realidad es distinta a lo que yo pienso peor para la realidad pero yo lo que pienso lo pienso bien ahora le podríamos agregar otra frase en esto esta la coloca Claudio Alvarado el director del IA en una carta aparecía hoy también en la tercera en que dice como explicar que en medio del cambio de gabinete el presidente sugiriera comillas que no habrá ni un paso atrás y que el problema ha sido únicamente la velocidad de las transformaciones que quiere decir eso etcétera etcétera y hay no una frase hay varias tú podrías decir ni siquiera Lenin dijo eso porque Lenin habló de dar paso atrás para dar paso adelante yo no creo en esas cosas categóricas ni un paso atrás no creo en aquello porque mira la política democrática es una política que tiene momentos de adversariedad y momentos en los cuales se requieren los acuerdos y en los cuales tú tienes que retroceder en algo que creías que la gente quería y te das cuenta que la gente no quería eso por ejemplo tú no puedes depreciar el voto popular o crees en el voto popular o no crees en eso o sea el año 88 yo creo que para derrotar a la dictadura se hizo la buena elección claro para una cosa una transición gradual etcétera pero una transición gradual que permitió al país salir de esa situación en la que estaba y poder avanzar en todos los planos y yo creo que la votación del domingo pasado fue una votación y de pronto se dice no es que fueron las fake news fue esto fue una manipulación ¿cómo tú manipulas esa cantidad enorme de votantes que nunca había existido en Chile? porque ahora fue inscripción automática y voto obligatorio o sea una combinación en que llevó a votar incluso a quienes no habrían ido de haber tenido algún tipo de salida y fueron pero esa es la voluntad popular o creemos o no creemos ahora que la voluntad popular sea infalible no no hay nada infalible en este mundo que la democracia sea perfecta no la democracia es siempre una promesa incumplida es siempre un avanzar hacia un ideal siempre tiene defectos pero prefiero esos defectos a esos esa 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 situación inacabada esa situación que siempre se acerca a algo pero que nunca es perfecta a que un grupo de iluminados sean los que manejan la verdad ahora algunos hubiesen esperado una autocrítica mayor del presidente de la república y de los voceros de la prueba es decir hacer una reflexión profunda por la envergadura de la distancia del voto tres millones de votos entre las dos opciones es decir es un golpe muy fuerte es una movida de piso muy fuerte tú crees que se ha hecho esa autocrítica están todavía en el shock de la derrota ¿cómo lo evalúas? yo evalúo que hay una gran lentitud en iniciar la autocrítica yo siempre que se ha hablado autocrítica me acuerdo aquello que decía Semprun Jorge Semprun el español que militaba en una célula del partido comunista español que estaba en Francia exiliado y contaba que en una reunión unos compañeros le dijeron mira mira él no usaba el nombre de Semprun le dijo le dijeron mira te vamos a hacer una autocrítica compañero te vamos nosotros a hacer una autocrítica entonces es una cosa esto de la autocrítica es una cosa muy importante es reconocer la realidad y frente a eso yo creo que ha sido muy poco lo que yo he oído he oído algunas personas que dicen no podemos poner en cuestión de que nos equivocamos en esto pero yo no veo una acción en esa dirección creo que el cambio del gabinete es importante en términos de que va a haber más savoir faire más experiencia y una cierta moderación que se puede esperar por la historia de la gente que entró allí pero pero no no lo veo como un paso audaz para cambiar una orientación que es una orientación que no ha dado buenos resultados ¿qué paso audaz se podría haber hecho como un poco política ficción? ¿qué habrías hecho tú asesor del presidente y como lo fuiste del gobierno Lago imaginemos que Lago estaba en el poder recibe esta derrota en este plebiscito ¿cuál habría sido tu consejo? estamos jugando claro es un juego en términos totales porque no me imagino a Lagos con esa constitución no me puedo conformar la imagen pero lo que yo te quisiera decir es que yo creo que lo primero que habría que hacer es abrirse a quienes dijeron que esta constitución no era una constitución que podía unir a los chilenos o sea haber buscado figuras del rechazo incorporar en el gabinete pero por cierto que yo lo habría hecho por cierto que yo lo habría hecho y habría incorporado y ya y pero esa es una parte solamente porque no es el gabinete sino que habría hecho un discurso señalando voy a tratar de entender lo que me están hablando tengo que entender que me están diciendo y una y un tercer elemento es que abriéndose a escuchar decir miren vamos a hacer varios pasos atrás y vamos a hacer también otros pasos adelante pero en otra dirección y vamos a recuperar lo que significa el cambio reformador el cambio más ligado a una reforma social demócrata y vamos a tratar de enfrentar fíjate cristian que cristian que vienen años muy difíciles el mundo está atravesando una fase extraordinariamente difícil con con guerras con democracia muy afectada y yo creo que lo que se le viene a Chile es duro es duro pero Chile también tiene un patrimonio muy fuerte para enfrentar aquello entonces el grado de conflictualidad que debería existir en el país tiene que ser un grado propio de una democracia que haya una adversariedad pero muy ligado a presentar acuerdos para pasar la tormenta que está existiendo en la economía mundial y en la política mundial y en la geopolítica mundial Sergio Muñoz Rivero en una columna parecida ante hoy día habla de que en vez de poner toda la energía en la discusión constitucional que viene hay que reforzar la estabilidad y la gobernabilidad sostener el orden más que sostener el orden legal o meterse en la cuestión constitucional que no debe eso tapar y ocupar toda la energía de lo que viene ¿qué piensas tú de eso? Yo en eso estoy fíjate de acuerdo porque a mí me parece una cuestión muy importante yo creo que para el proceso constitucional que yo creo que se tiene que tener una nueva constitución yo creo que no hay un voto contra tener una nueva constitución y esa constitución se tiene que preparar con mucho cuidado es decir tiene que tener una expresión democrática de decisión sobre eso además de expertos y conocimiento etcétera pero el conocimiento no va en contra de la expresión democrática pero yo creo que eso hay que hacerlo sin atolondramientos ¿qué significa eso? significa que hay que esperar que pase un año claro por supuesto no se puede hacer otra elección este año lo ha dicho incluso el CERVEL entiendo que no sería conveniente es obvio eso pero a mí me parece que tiene que darse esto con mucha serenidad toda la ausencia de serenidad todo el exceso verbal que existió en esa convención constitucional tiene que ser reemplazada por la reflexividad por poner atención a qué es lo que nos puede unir y a la vez progresar y a la vez tener una 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 constitución que responda a un país que aspira a una mayor igualdad que aspira a un conjunto de elementos que están ligados al siglo XXI también eso yo creo que hay que hacerlo así y eso requiere serenidad entonces es verdad que hay también tareas muy fuertes que son tareas muy urgentes respecto a lo que se viene a lo que se viene porque estamos con una inflación muy alta estamos con una situación económica que va demorarse en salir que va a tener un momento peor que ya está diseñado que es la posibilidad de una recesión en el próximo año y eso requiere mucha política fíjate que eso yo lo aprendí en la experiencia de gobierno nosotros cuando llegamos al gobierno en el año 2000 pensábamos que la crisis asiática rusa y turca que afectó los últimos años de Frey Ristagli estaba terminando y que nosotros íbamos a poder contar con la posibilidad de hacer muchas cosas de reforma resulta que no fue así que eso duró dos años más hubo una pequeña una pequeña remontaje el año 2000 y después el 2001 el 2002 fueron años muy difíciles muy difíciles y esos años tuvimos que contar con muy poco con muy pocos recursos por ejemplo en ese sentido ¿sería imprudente llevar a cabo la reforma tributaria ahora de inmediato o reformas de esa envergadura? mira hay que ver porque todo depende cómo se haga esto porque si nosotros somos capaces de poner solidez por ejemplo en una reforma tributaria que se tiene que sacar con un gran acuerdo como todas las grandes reformas si todas las grandes reformas para que duren en el tiempo tienen que tener más allá de un voto de diferencia tienen que tener solidez y por lo tanto si la reforma porque la reforma tributaria no necesariamente puede ser un tema de un gran enfrentamiento pueden haber condiciones para generar una situación sólida por muchos años entonces hay que ver cada reforma cada cambio en su en su propio mérito y el problema no es si hacer o no hacer reformas es cómo las haces con cuánto acuerdo las haces qué solidez te producen en el país entonces yo creo que no se trata de parar todas las reformas se trata de una visión sensata esto se puede hacer esto no se puede hacer en condiciones en estas condiciones veamos en qué se puede avanzar veamos la gradualidad de eso a lo mejor cosas que se ponen en acto que se acuerdan ahora y se ponen en acto un tiempo después en fin hacer política cuando tú tienes enormes dificultades en la economía qué es lo que le da solidez a un gobierno nosotros tuvimos esos dos años muy duro sin embargo no tuvimos un desastre en el apoyo de la opinión pública al gobierno ni mucho menos y después claro cuando se pasó ese momento duro las cosas se hicieron mucho más fuerte cómo ve a este gobierno con este nivel de aprobación tan bajo en tan poco tiempo tan vertiginosa caída es decir un Boris que cuando asumió parecía tener un apoyo gigantesco había todo un aura en torno a él y de pronto esta caída esta caída esta caída bueno y cómo se puede sostener un gobierno con un apoyo tan feble y tan débil cuando le quedan tres años todavía con todo lo que estás diciendo cómo se puede corregir qué se puede hacer yo creo que que el camino a seguir es este camino de avanzar hacia mayores acuerdos pero eso necesita también un gobierno porque los gobiernos son muy centrales y los presidentes de la república en un Chile presidencial es extremadamente central entonces tiene que verse las señales el camino que él quiera recorrer si va a quedar prisionero de su pasado prisionero de sus grupos o si se va a plantear como un hombre de estado como un presidente de un país y pone por encima de todo los intereses del país dicen que Boric se ha interesado por la historia de Chile lo ha dicho últimamente se ha interesado en la figura de Arturo Alessandri Palma y aquí te quiero llevar a un tema a un libro que lo empecé a releer ahora me lo recomendó una amiga y que me pareció interesante no sé qué piensas tu propósito a ver del peligro de la hoja en blanco este peligro que lo vimos con la construcción del 80 con un intento refundacional de Guzmán y los que hicieron la construcción y luego lo vimos ahora en el signo inverso con la hoja en blanco con esta otra refundación y hay que salir de ese atolladero de ir de refundación en refundación entonces se preguntan muchos cómo superar ese problema de la hoja en blanco y en el año 2017 me parece que fue 18 fue publicado por Catalonia la editora que te ha publicado libros a ti el libro 1925 continuidad republicana y legitimidad constitucional una propuesta de desconocerla varios autores Arturo Fonten Joaquín Trujillo Aldo Mascareño Juan Luis Rosa Renato Cristi y Hugo Herrera se plantea algo aquí que me parece por lo menos interesante es decir todas las historias constitucionales en Chile nunca partieron de cero la del 25 parte de la 1833 hay un cambio evidentemente hay una nueva constitución y el 73 un quiebre ahí se rompe esa tradición de la continuidad no sería posible usar la constitución del 25 que es la última constitución antes del intento refundacional y usarla obviamente que es una constitución que está hecha para una época para un tiempo que diría Chile tiene otro desafío no podría ser esa propuesta no te parece interesante esa propuesta mira yo creo que la revolución yo creo que las cosas por más que uno habla a mí la metáfora de la página en blanco no es que me atraiga mucho porque no existe tal cosa en la historia nada se hace hasta los que creen que parten de cero parten de algo son como como de repente tú te encuentras con empresarios que dicen no el mercado es la cosa no el mercado no existe si no hay un estado si no hay instituciones para darte un ejemplo que viene de otro de otro lado pero lo que te quiero señalar yo es que la constitución del 25 nunca ha dejado de estar nunca ha dejado de estar es decir la constitución del 25 esa que estudiábamos nosotros en educación cívica nunca ha dejado de estar es decir hay siempre rupturas y continuaciones entonces yo no creo que haya que tomar una constitución en particular yo creo que hay elementos de esta constitución que son rescatables hay temas del siglo XXI que hay que tomar yo creo que antes se elaboraron también otras muchas cosas se trabajó hubo un trabajo hecho por el CEP y varios otros think tanks sobre esto está lo que elaboró el gobierno de Bachelet también y yo creo que ideas constitucionales nos faltan e ideas que le pueden hacer mucho sentido a la gente y con la cual se van a sentir representados gente diversa no todos van a estar de acuerdo en todo lo que hay ahí pero para todos eso va a ser aceptable porque eso es lo que tiene que ser una constitución entonces yo creo que hay elementos de ahí que pueden estar como tantos otros como tantos otros y yo creo que hay que caminar por eso que digo ¿y cómo se exorciza el peligro de que un tercio pueda en el fondo se constituye un tercio esta vez al revés pensemos en un tercio de la izquierda radical que quería que pueda claro en el fondo decirte ya esto no se aprueba y se pasa a materia de ley o sea tiras hacia adelante la posibilidad de o sea que se usa la estrategia del tercio al revés digamos al revés yo creo que siempre eso es muy peligroso por lo tanto yo creo que es muy importante es muy importante cómo se va a elegir la gente que va a participar cuál va a ser su relación con el conocimiento y cuál va a ser la apertura mira esta situación que se vivió fue un fracaso fue un fracaso y todavía escucho muy poca gente que me diga que fue un fracaso y hay que entender que la metodología va a tener que ser una metodología distinta entonces yo creo que va a tener que ser un tipo de discusión diferente aquí hubo mucho desprecio muchas veces por la opinión del otro y yo creo que eso tiene que cambiar fundamentalmente como te dijera yo la democracia son instituciones son arreglos son acuerdos pero también como decía Tocqueville es una textura es una textura y si esa textura no existe todo lo otro se debilita ahora yo creo ¿crees que debería haber un nuevo acuerdo nacional como que hubo en noviembre de la amplia de las fuerzas políticas previo a iniciar de nuevo el camino constitucional? yo no lo sé no lo tengo claro yo quiero que la gente que conversen que conversen las fuerzas políticas que conversen también las fuerzas sociales que converse la academia sobre eso que conversen la academia que se escuchen los unos a los otros y que construyamos esto serenamente las constituciones no se hacen con apuro las constituciones se hacen con una voluntad de ir generando un acuerdo todo eso estuvo ausente de este proceso Jorge Correa alguna vez planteó en una columna que si no éramos capaces de ponernos de acuerdo en temas en todos los temas o en grandes temas digamos tal vez haría que buscar algo mucho más modesto si estamos de acuerdo en ciertas cosas básicas y mínimas hagamos una constitución más minimalista más sobria que asegure el funcionamiento del país pero no de grandes acuerdos yo no sé si usar la palabra minimalista pero la más sobria por supuesto o sea el próximo proyecto constitucional tiene que ser un proyecto sobrio además la tradición chilena está en eso la sobriedad la capacidad de resiliencia de Chile ha estado siempre ligado a una gran sobriedad entonces yo creo que tiene que ser una constitución menos detallada y con menos repeticiones Cristian porque la de repeticiones que tenía este proyecto era una cosa como salmos que se repetían aunque los salmos son más bellos son más bellos sí probablemente tienen una fuerza poética más bello con más fuerza poética y con palabras menos raras también con palabras menos raras del punto de vista idiomático se dijeron cosas muy bizarras bizarras sin tiente no sé sin tiente claro o contradicciones muy fuerte como aquel artículo en el cual se dice se dice eh 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 Chile es un país eh eh plurilingüe punto el idioma oficial de Chile es el castellano ¿cuál de las dos? ¿cuál de las dos? después vemos si hay otra ley pero así está lleno hay muchas cosas de esas eh hablemos en los últimos minutos de la social democracia alguna vez conversamos de esto en uno de tus libros tú hablas de que la social democracia no ha tenido mucho arraigo en América Latina como corriente con reigambre ¿no cierto? decíamos el Partido Comunista tenía reigambre porque tenía una historia obrera etc pero la social democracia no ha tenido mucha reigambre hay que decirlo habría que preguntarse por qué no sé si será válida esa pregunta y en segundo lugar ¿cuál es el futuro o la posibilidad de una social democracia relevante en el programa político nacional si cuesta tanto o sea si no tiene una historia tan arraigada y cuesta que entusiasme tú citas ahí a Tony Judd que dice la socialdemocracia no representa un futuro ideal ni siquiera un pasado ideal es la mejor opción que tienes hoy con eso es difícil entusiasmar a las masas digamos o a las multitudes claro yo entiendo que es difícil pero es imprescindible el entusiasmo por lo aburrido la pasión por lo posible el título de Ignacio Walker la pasión por lo posible porque como te dijera yo la socialdemocracia no te puede ofrecer una épica como la que le ofreció porque la socialdemocracia en América Latina no prende prende un poco en Argentina y un poco en Uruguay en Uruguay permea el mundo político uruguayo y en Argentina fue arrasado por lo nacional popular que representó todo el peronismo y toda la historia que conocemos que tiene muchos aspectos que no son deseables pero en América Latina lo nacional popular se ligó a la modernización de América Latina de manera mucho más fuerte que un pensamiento como el pensamiento socialdemócrata socialdemócrata ahora cuando yo te hablo de pensamiento socialdemócrata yo creo que que no es solo la socialdemocracia yo hablo más bien del pensamiento reformador reformista y ahí sí hay más ejemplos en América Latina de intentos reformadores pero que 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 tuvieron tuvieron un cierto éxito y posteriormente cayeron yo creo que ahí hay tres grandes corrientes una es la socialdemocracia la otra es el socialcristianismo y la otra es el liberalismo social yo creo que esas tres grandes corrientes han existido fuertemente en Chile pero muy separadas cuando esas corrientes estuvieron juntas se vivió el mejor momento de la transición chilena yo creo que lo más parecido a una socialdemocracia han sido los gobiernos de la concertación y Cardoso en Brasil tal vez y Cardoso en Brasil y Cardoso en Brasil y en un momento determinado en el primer momento de Lula había muchos elementos del esfuerzo realizado por Cardoso que Lula los tomó después se fue radicalizando y también se produjeron otros problemas digamos típicos de América Latina que son los temas de los partidos digamos que se apropian del aparato del Estado y entonces lo que yo creo que América Latina necesita un espacio reformador y ese espacio reformador hoy día está muy venido a menos por la caída de la concertación y por la radicalización discursiva de los partidos que la conformaban yo no sé si ahí hay posibilidad de volver a una a algo razonable si después de Don Quijote va a venir Alonso Quijano de nuevo a pensar pero Sancho Panza que sabe un poquito de sentido común claro acompañado de Sancho Panza pero haciéndole caso a Sancho Panza Ernesto lo que tú dices estoy leyendo un libro muy interesante de un colombiano Carlos Granés que se llama Delirio Americano una historia cultural y política de América Latina y es interesante me han hablado de ese libro es interesante este libro porque a ver lo que hace Granés hace un análisis resumo rápido como desde la literatura desde desde el arte desde la estética este delirio que a lo mejor en ese ámbito fue trasladado hacia la política hablábamos los religiosos las vanguardias los grandes escritores los grandes poetas que finalmente abrazaron causas o populistas de derecha nacionalistas que se yo o radicalismos de izquierda digamos entonces hay un destino en América Latina como que pareciera que la razón cuesta más o sea cuesta mucho más que el pensamiento que lo liberal eche raíces que la socialdemocracia hace raíces en América Latina y habla un poco habla de la victimización y analiza dos escritores y dice que en el fondo hay dos actitudes muy distintas o sea la auto victimización de América todo es culpa del imperialismo todo es culpa del otro nunca una revisión autocrítica colocarse en el lugar de la víctima una especie de victimología permanente y que bueno que hay que tratar de superar esta fatalidad pero que es difícil porque la historia de América Latina de sus grandes pensadores estoy pensando en tipos gigantes como Martín empieza a buscar los más con celos tipos gigantes en la cultura abrazaron finalmente el delirio y el delirio permió la clase intelectual permió el mundo cultural ¿cómo poder abrir un espacio distinto desde ahí? fíjate que eso que tú dices es muy interesante porque Pancho Aricó que fue un sociólogo murió muy joven un sociólogo argentino que venía del marxismo y fue un gran experto en Gramsci y que de allí salió cada vez más a posiciones más ligadas a la democracia como eje del pensamiento Pancho Aricó decía los latinoamericanos decía siempre pensamos siempre siempre pensamos que los problemas no los podemos resolver porque hay alguien que no nos deja resolverlo el imperialismo el colonialismo etcétera yo no tengo la culpa yo lo haría bien pero hay alguien algo que pasa que no me deja hacer y dice mientras eso esté en la cabeza de los intelectuales latinoamericanos jamás podremos pensar una América Latina de una perspectiva autónoma y democrática bueno Cuba es verdad que el bloqueo hace importante pero justificar toda la catástrofe de Cuba solo por el bloqueo sin hacer una crítica a lo que ocurre adentro tú no puedes hacerlo tú no puedes hacerlo es decir un país que nunca alcanzó a tener una verdadera autonomía porque o estuvo bajo bajo el apoyo geopolítico de la Unión Soviética y después estuvo bajo el apoyo de Venezuela en términos de que funcionara su economía pero nunca esa economía funcionó por fuerzas endógenas y no es el bloqueo el bloqueo claro es un elemento negativo y que ha sido un gran argumento ideológico para la revolución y fíjate de lo que hablábamos recién al comienzo habla acá Carlos Granés habla de a ver los actos adánicos y dramáticos que cambiándolo todo no cambian nada está a ver la tendencia al adanismo digamos en la parte importante de la política latinoamericana de izquierda del último tiempo digamos claro quizá porque América era el continente de la esperanza el mundo nuevo que en el fondo se proyectó sobre ella todo el imaginario y desde Europa que Brasil tiene un gran futuro o sea Brasil tiene siempre un gran futuro esa idea pero además yo no entiendo cómo se atan a una idea donde donde los fracasos de la realidad no cuentan donde los fracasos de la realidad no cuentan o sea no hay un análisis una evaluación de cómo se pasaron las cosas y qué es lo necesario para hacer y bueno y Adán es un pésimo ejemplo porque a Adán le fue harto mal ni hablar de sus hijos digamos o sea creó creó una familia disfuncional oye Ernesto tú tienes contacto y vas y vienes con Europa con 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 intelectuales italianos con el mundo francés y lo que yo he visto en relación a la convención contuyente es que en Europa no se vio nada y no se sigue viendo uno lee lo que escribe en la mayoría no quiero dejar a todos los corresponsales extranjeros lo que apareció en los diarios europeos es una visión bien simplista y caricaturesca de lo que pasó acá o sea maniquea por decirlo se compraron todo el relato octubrista entonces a ver que pasa ahí en Europa en relación a América Latina como se puede revertir eso como nos ven yo he hecho clase por 20 años en Europa por eso te lo pregunto y entonces siempre el problema es el mismo es decir es una visión en el cual hay un cierto paternalismo y una cierta idea de una América Latina de alto colorido por ejemplo a los gobiernos de la concertación lo respetaban incluso los intelectuales de izquierda lo respetaban por los resultados por lo democrático pero a ellos lo que les gusta más es cuando se enreda la cosa cuando hay cuando aparecen estos caudillos y que se yo cuando aparecen los barbudos claro cuando aparecen los barbudos o cuando son movimientos destemplados le gustan mucho cosas que a ellos no les gustaría para sus países pero que les gusta mucho cuando hablan de América Latina como un laboratorio a mi me produce una cierta una cierta molestia aquello cuando dicen es un gran laboratorio de ideas pero nosotros no somos ratones porque los ratones la pasan mal en los laboratorios y entonces le dije yo no quiero que sea un laboratorio yo quiero que América Latina tenga su capacidad para ser que todo este colorido latinoamericano se consuma en la cultura en el arte en la música pero a la política que sea un poco más aburrida que sea un poco más gris que sea pero que sea que tenga sostenibilidad en el tiempo que sea democrática y a que nadie le sangre la nariz porque la diferencia cuando yo hago una comparación entre el estallido de las urnas el domingo pasado y el otro estallido es que a nadie le sangró la nariz aunque todos estábamos con un palmo de narices porque se hizo con un lápiz y un papel no con violencia decíamos al comienzo hoy día es 11 de septiembre pero parece que todavía no logramos salir del 11 de septiembre es decir en las capas más profundas sigue estando presente ese hecho traumático que marcó la sociedad a la que tú tuviste fuiste nosotros los testigos fuiste parte de esa historia ¿cómo se supera? ¿cómo llegamos a los 50 años que cumplimos el próximo año del 11 de septiembre saliendo o no estando prisioneros todavía en esa historia que nos divide que nos separa que nos polariza ¿ves alguna esperanza? ¿este resultado de este domingo algo tiene que ver con eso o no? yo veo yo veo yo tengo una esperanza porque es perfecta por eso la palabra converso a mí no me gusta en absoluto porque yo hago mía mi memoria y la memoria que me tocó vivir y la vivo con un enorme respeto es un enorme respeto el que tengo por Allende que muere como un republicano en la moneda porque no está dispuesto a salir por la fuerza todas son cosas que se pueden incorporar a la memoria con mucha fuerza pero esa memoria no te puede generar una situación de eterna de eterna de eterna víctima de eterno perdedor de eterno resentimiento con eso tú tienes que generar un Chile en donde toda su historia quepa de tal manera de que tú puedas vivir con la memoria pero la memoria esa no es fuente no tiene que ser fuente de una situación de resentimiento eterno de resentimiento eterno por la situación que enfrentamos fue una tragedia y una tragedia para la democracia y una tragedia dentro del camino de Chile hay otras tragedias también en el camino de Chile pero tú no puedes quedar dependiendo de eso si no Chile nunca podría haberse levantado como se levantó una y otra vez entonces yo creo que el 11 de septiembre va a tener siempre una significación el problema es cómo recoges la memoria si la recoges como fuerza para evitar los errores también de ese momento y para desplazar los horrores de ese momento y lo transformas en una fuerza para que no cosas así nunca más se repitan en Chile y yo creo que hay cambios bien importantes que se han dado en Chile y que los hemos ido construyendo el cambio de una nadie hoy día tiene una visión de las fuerzas armadas como de algo las fuerzas armadas actuales una visión de que quisieran intervenir en la política por el contrario han tenido una actitud de gran serenidad y eso es muy importante un patrimonio pero un patrimonio que se creó que se creó que se creó paso a paso momento a momento y se fue produciendo un cambio muchas gracias Ernesto por esta conversación en este día tan significativo para ti para todos nosotros para los chilenos gracias por tus reflexiones y nosotros nos encontramos el próximo domingo nuevamente aquí a las 19.30 horas pero el domingo siguiente al 18 vamos a dejar ese domingo feriado para que todos bailemos tranquilamente una patita de cueca a esta hora nuevamente acá nos encontramos en persona en este salón de Icares muchas gracias por habernos acompañado un salón de Icares